Capítulo número 3, la invitada del día es... Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Compañeres, ¿cómo está esta mesa? ¿La conoces Tolosa Paz? No, no. Bueno, ahora me conocés, mirá. Candidata a diputada nacional por el Frente de Todos. Vamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Me presento, mi nombre es Victoria Tolosa Paz. No, gracias, ya te conozco. ¿Me conocés? Bueno, no voy a votar el Frente de Todos. No, para nada. ¿Alguien va a votar? Te lo reservo, pero al quinerismo jamás. ¿La conoces? Sí, por supuesto. ¿Chance de votarla? No, no, ninguna. ¿Alguien va a votar? ¿Santilly? Pienso que sí. ¿Cómo tomo el cambio de domicilio de Santilly que haya venido para la provincia? Sí, no muy bien, pero bueno. Antes de votar a los quineristas, seguro que votamos cualquier otra cosa. ¿Sí? Que hace campaña a tu lado. La sociedad también tiene la necesidad de expresar su voto y eso es lo bueno de la democracia, ¿no? Bueno, por eso siempre con mucho respeto y... La sociedad también tiene su voto y eso es lo bueno de la democracia. Tiene la sociedad que